Que en esta noche el Señor nos va a tocar para que usted tome la decisión de servir al Señor. Dice la palabra del Señor, mira que yo te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios será contigo a donde quiera que fueres. Y el Señor ha sido con nuestros hermanos, ha sido con nuestros hermanos del ministerio y ha sido y va a ser con aquellos que tomen la decisión de poner sus manos en el agrado. ¿Lo va a hacer? El Señor le está llamando. Queremos hacer una oración con nuestros hermanos que tienen más de 25 años, cuantas experiencias y todos los hermanos que Dios nos permita fielmente llegar también a esa edad de ministerio y muchos más, lo que Dios nos permita. Hermano Miguel Ángel Valencia, ¿quiere hacer el favor de dirigir la oración con nuestros hermanos? No, eso lo dije a ese hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, Señor, y que el Señor los siga respaldando a todos ellos. Dios los bendiga. Amado y buen Señor, por el nombre de tu Hijo Jesús, venimos a tu sagrada presencia, Dios mío. Sabemos que tú nos escuchas porque esa es tu progresión. En el nombre de tu Hijo Jesús en el muerto tienes contentamiento. Venimos a tu presencia. Muchas gracias por lo que hemos escuchado, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la edificación que tú nos das a nosotros, Dios mío. Gracias por la experiencia de cada uno de los hermanos que están aquí al frente, Dios mío. Es una mínima parte, Dios mío, de su vivencia. Tú conoces, Dios mío, la vida, el ministerio, las lágrimas, Dios mío, los tragos amargos. Las situaciones difíciles, las luchas, las pruebas, la escasez, Dios mío. Oh, Padre, las lágrimas que cada uno ha derramado, Señor, tú lo sabes todo, Dios mío. Tú lo sabes todo. Y en tu amor, Dios mío, tú tuviste a bien llamarlos a ellos, llamarlos a nosotros. Gracias por la trayectoria de cada uno de mis hermanos. El hermano Daniel, de su esposa, el hermano Julio, el hermano Raimundo, de la hermana Elia. Y cuantos más, Dios mío, también ya tienen bastante tiempo sirviéndote, Señor. Tú lo sostengas, Dios mío. Tú lo sostengas, bendito Señor. Señor, tu diestra, tu diestra poderosa, sea con ellos, tu abrigo, Dios mío. Tu amor, bendito Señor. Tu gracia, como le decías al apóstol San Pablo. Sea con ellos, bendito Señor. Tú seas con ellos, Dios mío. En este camino, Señor, muchos, como muchos, no hemos escuchado el camino de las lágrimas, Dios mío. La profesión de las lágrimas, Dios mío. ¿Cuánto, cuánto faltará aún por vivir, Señor? ¿Cuánto faltará aún por experimentar, Señor? Tú lo sabes. Pero en medio de todo ello seas tú, Dios mío. Oh, Jesús, Pastor nuestro, sé con nuestros hermanos, sé con ellos, oh Espíritu Consolador, sé con ellos. Infunde aliento, infunde ánimo, infunde fuerza, infunde, Dios mío, el amor hacia el servicio tuyo, bendito Señor. El amor hacia nuestros enemigos, Dios mío, el amor hacia aquellos, bendito Dios, que no valoran el trabajo, tu interés, Señor. Tu interés, Dios mío, y ayuda a nuestros hermanos a permanecer fieles, como lo dice tu palabra, hasta la muerte. Hasta la muerte ellos te sean fieles, Dios mío, hasta el día de su partida de esta tierra, sé tú con ellos, y ellos permanezcan en el firme propósito de servirte, Señor. Bendice a la familia de cada uno de ellos, Dios mío, bendíceme, por favor, y ayúdale. Y sé tú con todos y cada uno de los que conforman su familia, y bendice, prospera la iglesia que ellos pastorean, Dios mío. Suple todas sus necesidades, Dios mío, ayúdales en sus flaquezas, ayúdales, por favor, en los momentos difíciles. Y diles, siempre has oído, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Dios bendito, está ante ti la vida de ellos, de todos los demás que te servimos, Dios mío, gracias, gracias por la vivencia de ellos. Ayúdanos, 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 Dios mío, a acabar la carrera con gozo, a guardar la fe y a recibir la corona incorruptible, a que será dada a cada uno de ellos. Dios mío, gracias por sus ventas, susténtanos y ayúdanos, te lo pedimos, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. 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 Gracias.